Estamos aquí con uno de los protagonistas también del partido, la otra cara, hemos hablado con Zinedine Zidane, estamos con Giorgio Jesús. Mister, ¿qué sensaciones, qué cuerpo se le ha quedado? No son unas sensaciones buenas como tú entiendes. Los Sporting fueron un partido muy interesante, muy fuerte durante 808 minutos y en 12 minutos acabamos por no ser inteligentes para poder asegurar este resultado. Madrid, con las substituciones, James mexieron un poco con el juego para Madrid, pero el Sporting tenía que tener más experiencia para no perder este partido, es imposible perder este partido, pero es verdad que perdió. Fizemos una gran partida en Madrid, mostramos que somos una gran equipa también y es muy una gran pena para la fección del Sporting, que le merecía otro resultado para los jugadores, porque merecieron no perder este partido. Fútbol es así. He visto protestas por la falta previa al gol de Cristiano Ronaldo, también por su expulsión, ¿qué comenta del trabajo del árbitro? Es un comentario que... 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 que o poder se ha influenciado, ¿eh? Cuando tú te manifestas por una falta, ni con referido, ni con árbitro, te manda... te manda... te manda para... 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 para os vestuarios, te expulsa. Cuando los jugadores de Madrid, que hablaban con él, que se esticulaban, y él... nada. Y él, ¿por qué? Porque sólo falei que no es falta, ¿eh? Y él ni me... ni me escutó, ¿no? Me... 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 me manda... me cambia... de... de banquillo... no da para entender, mas... ok. Pues buen viaje de vuelta y ánimo.